Bienvenidos a un nuevo capítulo de Clave Argentina. Hoy los invito a recorrer la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Estate atento porque te vamos a dar un montón de claves para que las recorras de la mejor manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde queda Buenos Aires en relación al país? Sí, a Buenos Aires lo ubico al este, digamos. Yo lo ubico en el centro. En medio a la derecha. Debe ser en medio. A Buenos Aires lo ubico y en el centro. Buenos Aires está en el centro al este. ¿Tenés idea cuántos habitantes viven en Buenos Aires? La verdad que me matás. Millones de millones. No, no tengo ni idea. No, ni idea. Todos con la misma ignorancia, espectacular. Son tres millones de personas, más o menos. Es la selva de las personas. ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene la ciudad de Buenos Aires? No, ni idea. No, no sé. No sé cuántos kilómetros tiene Buenos Aires. No sé. La verdad no tengo la menor idea. A una cuadra del congreso nos vamos a encontrar con Sofía de Punto Cumbre, que nos va a enseñar a hacer un deporte extremo en el medio de la ciudad. Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, perfecto. La verdad que no puedo creer estar en el medio de la ciudad y prepararme para hacer un deporte extremo. Bueno, lista, lista, no está. Mirá con qué te venís. Dice, ¿así piensas de escalar? No, no, no voy a escalar así. Contame un poquito qué vamos a hacer. Lo que sería escalada deportiva, sí, vamos a ir a una cueva de boulder para ver qué te va a costar un poquito, o no sé. Pero lo hice nunca, o sea, nunca en la vida. No, yo te voy a enseñar desde cero, así que va a salir toda una pro. ¡Vamos! Bueno Sofía, ya estoy lista. Cuando quieras, arrancamos. Lo importante es primero el calentar lo que es el core, ¿sí? Así que para eso vamos a empezar con unas planchitas. Ok. Ok. Lo que quiero que hagas es que te pongas en esta posición con los codos en el piso, ¿sí? El cuerpo súper recto, que se sienta que trabaja la abdominal, ¿sí? Y así vamos a esperar 60 segundos, ¿sí? Cualquiera puede venir a entrenar, aunque no lo haya hecho nunca. Precisamente para eso estoy enfocado. Dependiendo del estado físico, vamos encarando cada actividad para hacerles progresar. ¿Y a cualquier edad o a partir de qué edad se puede hacer este deporte? Tengo alumnos de hasta de 65 años y tengo una escuelita que empieza desde los 5 años. ¡Ah, muy chiquitos! Bueno, subimos un poco y ahora vamos a hacer esto que se llama el escalador, ¿sí? Subimos las piernas. Es un poco más aeróbico, ¿sí? Rápido. ¿Cuánto se hace esto? Yo te cuento. Bueno, ¿estás listo? ¿Cómo te va con las flexiones de pecho? Pésimo. Con que hagamos 5 o si no, te ayudas con las rodillas, ¿sí? Prefiero, ¿puedo apoyar rodillas? Sí, sí, sí. Hacemos 5, pero bien marcadas. Bien hecho, ¿vale? ¿Cuánto hace que haces esto? 6 años. ¿6 años? ¿Esto te prepara para hacerlo en montaña? En paredes de roca, no necesariamente montaña. A la pared. Contame qué tengo que tener en cuenta ahora o cómo se arranca. Ya estás puestas tus zapas, tienes la magnesiera, vamos a empezar con un poquito de travesía. ¿Esto es la magnesiera? Exacto. ¿Qué es magnesio para las manos? Exactamente. Te van a sudar las manos mientras estamos haciendo ejercicio, entonces la vas a agarrar así, lo que sí, dentro de la bolsa. Esto es lo que te da la facilidad de mientras vas escalando, me pongo un poquito de magnesio. Y sigo, y sigo. Empezamos por esta pared que es la más fácil. Sí. Y quiero que respetes tres reglas básicas, ¿ok? Quiero que vayas formando triángulos, ¿sí? Con tu cuerpo. Sí. Así. Voy avanzando, haciendo triángulos. No piso de esta forma, sino que piso con las puntas. Eso me da la habilidad de poder jugar con la posición de la cadera. Y brazos estirados. Va a haber un momento en donde tú puedes traccionar porque vas en una dirección, pero el mayor del tiempo quiero que esté con los brazos estirados, así puedes formar diferentes posiciones. Dale. Eso. ¿Puedo decir si voy bien? Sí, sí. ¿Puedo cruzar por adentro? Sí, muy bien. Ay, que estoy cruzada. Trae este pie acá. ¿Listo? Este pie, ábrelo acá. ¿Listo? Ahora sí. Agárrala esa. Muy bien. ¿Ves el bolsillo que está marcado con violeta y amarillo? Violeta y amarillo. Mira arriba. Arriba. ¿Ok? Violeta y amarillo, ¿sí? Si te paras sobre esta pierna, si tu peso va para esta pierna, puedes agarrar ese bolsillo. Dale. Mira esa. Eso, perfecto. Ahí, justamente estás parada en un diadro. Si soltaras tus manos, te podrías quedar paradita. A ver, próbalo. Muy bien. Esas son posiciones de descanso. Ahora podrías ponerte magnesio. A ver. Ay, qué canchera que estoy. ¿Cómo hicieron? Y ahora. Eso, muy bien. Muy bien. Estás resufriendo, ¿no? Pero te estás saliendo muy bien. Es que no me pudo. Muy bien, muy bien. Te terminé a todo. A ver, acá. Vuelve. Posición en equilibrio. Muy bien. Vale. Perfecto. A ver, intenta agarrarte ahora de ese triángulo de allá arriba. Estira los brazos. Para descansar, te estira los brazos. Vamos. El triángulo, el aplica. ¡No! Dale, dale. Eso, muy bien. ¿Y ahora? Ahora pisa acá. Y ahora me caigo, te juro que me caigo. Y ahora yo puedo saltar hacia atrás. ¿Salto? Sí. Muy bien. Subí y pisé. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ya, ahora. Trata de atacar el talón acá arriba. Eso, muy bien. Ahora avanza con esta mano y ya está. ¿Viste? Muy bien. Ahora agarré la multipresa, a ver. ¿Qué es la multipresa? De la blanca. Sí, sí, sigue. Sigue. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. Ponete bien la samba. Chicos, no puedo más. Bueno, Sofía, no puedo más. Estuvo buenísimo. La verdad que ¿cuánto tiempo hicimos? Sí, 15 minutos. Yo siento que hace un día que estoy acá. Mañana me va a doler algo. Sí, mañana no vas a poder comer, peinarte. No, tanto. No, mentira. La mejor manera de conocer un lugar siempre es caminar. Si bien me parece un poco raro porque estamos en mi ciudad, que es Buenos Aires, siempre voy a elegir caminar. Buenos Aires, Argentina. Sí. Soy yo. Y la voz de mi pensamiento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pensamientos del corazón. Buenas tardes. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad no sé qué pedirte. Decime qué sería el clásico. Lo más tradicional acá en el café es el chocolate con churros. Qué rico. Chocolate caliente con tres churritos. Perfecto. Bueno, entonces voy a ir por ahí. Bárbaro. Al mejor estilo español. Churros para uno. Chocolate para uno. Quiero saber por qué es tan importante el gran café Tortoni. Bueno, el café Tortoni es el más antiguo de Argentina. Tiene 158 años que los cumple ahora en estos días justamente, el mes próximo. Y era muy frecuentado por grandes personalidades de aquella época del 1900, 1800 y algo. Presidentes, personajes de la cultura. Bueno, de hecho, cantó Gardel. Ah, bueno. Detalle no menor. ¿Sigue habiendo shows ahora? Sigue habiendo shows de tango, sí. Tenemos dos presentaciones todos los días, a las 8 y a las 10 de la noche. Está muy largo. Llevo, llego. Bueno. Qué rico. Vamos a ver, hay que probarlo. A ver, a ver. Que lo disfrute. Muchísimas gracias. Bueno, después de tanta caminata, estamos en el café Tortoni probando el mejor chocolate caliente que probé en mi vida. Estoy en el Yacht Club, en donde nos vamos a meter en el agua para ver Puerto Madero desde otro lugar. Hoy nos vamos a encontrar con la instructora y nos va a contar un poco cómo es esto de salir a remar por Puerto Madero. Hola, Mica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿ya vamos a arrancar? Vamos a arrancar. ¿Remaste alguna vez? Hice solo kayak. Esto no hice nunca. Siempre hay una primera vez. El kayak algo te va a ayudar, pero esto es distinto. ¿Lo puede hacer cualquiera esto? Lo puede hacer cualquier persona, no hay límite de edad. Para subirte, te tenés que sentar siempre mirando hacia la popa. Vos vas avanzando a espaldas, así que para subirte, vas a colocar la mano en el borde del bote y vas a pasar la pierna derecha al centro del bote. ¿Acá? Perfecto. Me agarro del otro borde, paso el otro pie y me siento. Perfecto. Coloco los pies en el hincapié. Me los ajusto con el velcro. El remo lo llevo para atrás y van acá adentro. Esto se llama horquilla. Voy a poner la horquilla mirando hacia adentro como está ahora y lo coloco ahí. Vos andás colocando el remo de aquel lado. Extendés bien las piernas y vas a empezar a sacar el remo derecho todo hacia el agua, tirándolo afuera. Y ahí pasás el extremo del remo, que es el puño delante del cuerpo. La cuchara va siempre mirando hacia aquel lado. Agarrás el remo del extremo, el pulgar va en la punta. Y para empezar a salir, lo que vas a hacer es contrarremar con el remo derecho. Vas a llevar la mano al cuerpo, lo dejas caer en el agua y en la misma línea extendés el brazo. Y ahí vamos saliendo. Perfecto. Ahí va. Llevá las manos al cuerpo. Sí. Dejálo caer en el agua. Sí. Y extiendo los brazos. ¿Me tenés un segundo? Así me saco la cara. Claro, perfecto. Mientras yo lo voy acomodando. Si querés, la campera la podés tirar atrás. Así no se te engancha con el carrito. Todo para adelante con la cola. Vos tenés que llegar lo máximo acá, relajá los brazos. Extendés los codos, entran al agua, pateá. No flexiones los codos. Pateá. Perfecto. Ahí va. Primero son las piernas. Acordate de que vos en la primera parte de la remada tenés que usar solo las piernas. Lo dejo caer. Pateo. Después tira un poquito la espalda atrás. Y a lo último es la flexión de los brazos. Acá. Ah, bien abierto. Bien abierto. Bien. No flexiones los codos. Pateá. Ahí va. Bien. Perfecto. Ahora sí. Concentrate. Ah, o sea que para. El remote labura todo el cuerpo. Uno piensa que solo son los brazos y estás laburando todas las piernas. Ah, es un placer. O sea, estamos en un lugar que es divino. Estamos conociendo y además aprendiendo. Haciendo deporte, actividad física. ¿Cuánto hace que está esta escuela acá? Hace 11 años más o menos que está acá. ¿Y vos cuánto hace que haces esto? Y ya hace 7 años que doy clases y hace 12 años que comencé a remar en la Escuela Municipal de Tigre. Es tu vida un poco. Sí. Qué lindo. ¿Cómo se hace para aprender remo acá? Si yo me quiero anotar, que es un curso, ¿qué cuánto dura? Son 5 clases de una hora. Pueden remar así como estás remando vos, vos sola. O pueden remar dos personas a la vez en un doble par con timonel yendo con un instructor. Nosotros en la quinta clase evaluamos si ya están aptos para remar solos. Y cuando ya están listos, pueden venir a alquilar el bote y salir a remar por su cuenta. Los días miércoles y domingos hacemos dos visitas guiadas por acá, por Puerto Madero. Con gente que se inscribe por la página web del gobierno de la ciudad en turismo. Es gratuito. Hay una salida que es a las 11 de la mañana y hay otra salida que es a las 12 y media. De 12 y media a una y media. Solamente pasamos el puente de Córdoba, les mostramos la salida al río de la Plata. Ahí pegamos una vuelta y venimos para acá, para el dique número 3, hasta la altura del puente de la Mujer. ¿Puede ser que están organizando unas remadas nocturnas? Sí, estamos organizando unas remadas a la luz de la luna. Salimos un poquito para lo que es el río de la Plata. Es hermoso. Remar a la luz de la luna. No, no. Nosotros tenemos diferentes tipos de embarcaciones, así como la que estás usando vos ahora. Es un bote de remo de travesía, lo que es el remo olímpico, donde se usan las piernas. Y tenemos los botes que usamos con las visitas guiadas, en los cuales puede salir gente que no tiene experiencia. Así que hay para todo tipo de personas, según su experiencia, el que nunca remó o el que ya remó hace un tiempo, tenemos de todo. Llegamos. Para bajarte lo que tenés que hacer es agarrar el bote junto con la balsa para que no se abra. Te vas a parar y vas a sacar primero el pie derecho. Un paso largo acá. Perfecto. ¿Vamos por un sanguchito? ¿Tenés idea cuál es la temperatura mínima? Cinco grados. Cuatro grados. Yo le he probado en mayo. Dos grados. No sé, cinco grados. Cero. Seis grados. Pero debe haber alcanzado los menos dos, menos tres, menos cuatro, porque me acuerdo que nevó hace poco. ¿Tenés idea cuál es la temperatura máxima? Veinticinco. Ya no vamos para veintiséis, veintisiete. Veintisiete, veintiocho. Más o menos treinta y cinco grados. Treinta y seis grados. Por los cuarenta grados. ¿Una comida típica de Buenos Aires? Asado. La pizza. El carne. Más las pastas, más las carnes. La carne y la cola. Las gaseosas, ¿no? Sí, chaviza. Por eso todos están gorditos. Marcillas. Nos gusta, la carne es rica. Mallejas. Bife con papas fritas sería una buena comida. Chichilines. Sin duda el asado. De todo. Bueno, acabamos de venir de Puerto Madero. Estamos en la costanera sur y nos vamos a comer la comida típica, podría decirse, de la tarde de Buenos Aires. Buenas tardes. Hola. Estoy muerta de hambre. ¿Cuál sería la especialidad de la casa? Especialidad, pues, es bife, bondiola completa, huevos, jamón y queso. Eso quiero. Una bondiola completa. ¿Bondiola completa? ¿Con papas fritas puede ser? Sí. Estamos a dos pasos de Puerto Madero, a cinco minutos del centro. Es una parada que no podés dejar de hacer si estás recorriendo Buenos Aires y apretas rápido, te comes algo súper rico. A la noche salen todos de bailar y se vienen para acá, ¿no? Sí. No que lo haya hecho en la vida. Me contaron nomás. Mirá esto, no lo puedo creer. ¡Qué rico! Muchas gracias. ¿Le puedo poner mostaza? Sí. Ahí tiene listo. Gracias. Esto es riquísimo. No sé qué es y después no le des un beso a nadie, porque tiene cebolla. Y después esto tenés que ponerle. Esto como cuando era chiquita, son papitas fritas. Hay tomate, hay lechuga, hay algo con mayonesa. Y hay esto que no sé qué es, pero tiene buena pinta. Provenzal. ¡Qué bomba! Voy, ¿eh? A la una. A las dos. A las tres. Riquísima. 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 Paz. Sé que no es por Buenos Aires. No. No, la verdad que no. Porque tiene Buenos Aires, como ahora, pues. Montones de aires. Yo estimo que debe ser por el puerto, el río y debe estar vinculado bastante con eso. ¿Y sabés por qué es una ciudad autónoma? ¿Por qué es una ciudad autónoma? No, tampoco. Me tiré de geografía a marzo. Si te digo, te estaría mintiendo, pues. La verdad, si te contesto, te empiezo a tirar camusos. Por la confederación, cuando estaban divididos. No sé. La verdad que nunca me voy a pensar por qué. ¿Me pongo un profesor y una clase de historia? Creo que es porque rige sus propias leyes. O sea, si bien es parte de la provincia de Buenos Aires, como capital federal rige sus propias normas. Sus propias leyes, digamos. Tiene diferenciaciones en la legislatura. Buenos Aires es una de las ciudades más buscadas para tatuarse. Acompáñame a conocer a Rodrigo, que es uno de los mejores tatuadores de la ciudad. Hola, permiso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Encantada. Primero te digo que me encanta tu lugar. Está buenísimo. Súper diferente a todos los lugares de tatuaje que conozco. ¿Cuánto sí que lo tenés? El local tiene ya 10 años y arrancamos con un local más chiquito, que era un tercio de estos. Arranqué solo y después se fueron subiendo amigos. Decidimos mudarnos porque necesitábamos más espacio y armar algo como lo que habías dicho vos. O sea, algo distinto a lo que era el típico local de tatuaje. Nada que ver. Convertí en algo grande, que se vea todo, toda la vista. ¿Cuántos tatuadores hay acá? Siete en realidad porque hay algunos archivos que por ahí varía, vienen o no vienen. Pero fijo somos seis. Cada uno tiene su sector personalizado. ¿Y los dibujos que hay en cada sector tienen que ver con lo que hace cada uno? En realidad ahí tenemos como libertad de cada uno de dibujar lo que quiera y ponerlo. Hay laburos que los exhibimos, otros que por ahí fueron regalos de otros tatuadores. Ah, ok. O sea, un viaje, lo que sea, y los colgamos. Hay muchos estilos, ¿verdad? De tatuaje. Hay muchos. ¿Cuál sería el tuyo? Yo estoy como en la transición de tratar de dedicarme un poco más a lo que es el japonés, el oriental. ¿Viniendo de...? Viniendo del tradicional siempre. Siempre me gustó mucho lo que es el tradicional americano. Esas son todas flores japonesas, que es lo que más me gusta hacer. Está buenísimo. A veces con algunos detalles adentro, es lo que te digo, te vas un poco más a lo nuevo. Ah, mientras más líneas y más puntilloso es más nuevo. Sí, si querés ir a lo viejo tenés que irte a trazos muy anchos y simples. Lo más minimalista posible es lo más viejo que te he visto. ¿Y dónde aprendiste a dibujar o naciste con el don del dibujo? ¿Qué pregunta? No, en realidad no me considero que sea el dibujante. En el colegio era el vago que estaba dibujando. Entonces ahí como que fue mi medio curtirme con eso, con dibujar, dibujar, dibujar. Mucho hacer el dibujo. Calcando, siempre tratando de ver alguna imagen de referencia, dibujarla y ver que salía. Y más de grande cuando me pude dedicar y saber que me quería dedicar a esto. Esta es como nuestra facultad. O sea, todos los días venimos, todos los días dibujamos y quieras o no, notas el avance en eso. Día a día, año tras año, de que estás acá obligado a dibujar. ¿Cómo ves vos Buenos Aires a nivel tatuaje en el mundo? En Buenos Aires en los últimos 10 años creció un montón la movida del tatú. Creo que en todos los barrios hay 3 o 4 casas de tatuaje que antes no pasaba. Tenían que ir a los clásicos. Tiene cosas en contra y a favor. Lo que tiene a favor es que vienen muchos turistas a tatuarse en otros países y del interior, de donde sea. En busca de la cantidad, calidad de tatuajes que hay acá. Lo que es el precio que nosotros manejamos, yo considero, es muy bueno con respecto a la calidad de los laburos que hay. Siempre para el turista o para el que viene de vacaciones y quiere invertir bien en la plata, se llevan a algún tatuaje. Nosotros recibimos mucha gente que nos sorprende a veces. Gente que trabaja acá y se viene a tatuar por acá, a Rosario, a donde sea. Y, che, voy a estar yendo de viaje y aprovecho y paso a tatuarme. Y bueno, gente de otros países. Creció mucho, mucho la movida. Si yo quiero venir y decirte quiero la manga entera, ¿eso se puede hacer en un día? No. No, me imagino que no, pero no importa. Era una duda que quería saber. Tienen que saberlo, que el tatuaje es paciencia, no estar apurado, sea lo que sea. A veces nos vienen y dicen, bueno, pero más o menos cuánto tardo porque dejo a los chicos, vengo. No, el día del tatuaje, tranquilidad absoluta, relajate, te queda para siempre. Entonces tratar de, ese día, tomarlo como un día sagrado, decir, hoy me tatuo, me queda para siempre, estoy tranquilo, relajá. Y lo mismo el tatuador. Que si no tiene tiempo que no lo, claro. Nosotros como máximo tatuamos dos horas, tres horas, sesiones de dos, tres horas. Según lo aguante la persona cuando es un brazo, pero en dos, tres horas podés avanzar en una pieza así y no más de eso. Entonces vas haciendo por sesiones. Por ahí un brazo te lleva diez sesiones, entonces tenés que venir acá al lugar diez veces. Una vez cicatrizado el tatuaje, volvés a venir y continuás. Ahora sí, para encerrar, clave argentina. ¿Y cuál sería la clave o el nombre que se te ocurre? Estilo libre. Estilo libre, perfecto. Te lo estás soplando. Bueno, entonces clave, sí, re. Clave de Argentina, estilo libre, el 10% de descuento a los diez primeros que escriban. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer. Eugenio, muchas gracias. Gracias a usted. Aprendí un montón, aparte. Estamos al 6.895 de la Avenida Corrientes. Vamos a probar la típica pizza portenia en el Imperio. Bueno, estamos yendo a la cocina del Imperio. A ver si me enseñan, porque de verdad no sé, a hacer la mejor pizza de Buenos Aires. Permiso, hola, ¿cómo va? ¿Cómo está? Encantado, ¿cómo está usted? Hola, encantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy, la verdad, súper emocionada por lo que vamos a hacer. No se rían, nunca hice una pizza, nunca amasé. La cara, podés reírte, podés reírte. Me dijeron que esta es la mejor pizza de Buenos Aires, así que vengo para ver si me enseñan un poquito cuál es la magia. ¿Por dónde arrancamos, por lo menos? Por la masa. ¿Esta es la masa? Sí. ¿Qué tiene la masa? Bueno, lleva harina, aceite, sal, heladuras y un toque de azúcar para sacar crocante. ¿Y después qué se hace? ¿Esto se deja, se llama al levar o no? Sí. Proceso, rato y después hace 5 minutos y ahí... Ah, 5 minutos nomás. Para que le levante, eso va a reír y después se forma la pizza, la prepizza, después va la salsa, los condimentos que se le ponen y el maestro le hace la cocción necesaria. Ahí el maestro va a sentar a la pizza para que se haga la prepizza, digamos, y después procede ahí la señorita a cocinar. A intentar hacer algo. Este sería mi gollo. Ahí está el gollo. Yo te copio, ¿eh? Ahí está, lo vi. Ya arrancó más rápido. Sí, sí, me corre, me corre. A ver. Sí, se puede, se puede. Uy, no parás que eso es muy difícil. Ahí está. ¿Eh? Casi no. Ahí está. Ahí está. Se le hace todo bueno. Listo. Ahí está. Perfecto, ¿eh? ¿Y ahora? ¿No se merece un aplauso? Vamos a ver si se animan a probarla después de esto. Una cocción. Hay que pegarla bien. Tiene tomate, tiene, puede ser que tenga perejil. Sí, tiene ajo y perejil, orégano, ají, lleva albahaca. Pimentón. No, pimentón no, ají no me lleva. ¿Cómo seguimos? Ahora. Ah, ¿y yo tengo que hacer eso mismo? Bueno, ahora. Muy bien. Ya. Muy bien, muy bien. Ahí va. ¿Y eso lo has sentado de nuevo? Sí. Qué calor. Yo quiero que me cuente, no sé, alguien un poco de cómo es que son los campeones de la 5K de Musa. Hay dos organizadores que organizan el maratón de la pizza, que se llama. Ocho pizzerías, digamos, van todo corriente hasta el bajo. Se arranca de acá, es la alargada. Esta es la primera. Esta es la primera. Bueno, este año tuvimos la suerte de salir primero y bueno, gracias al maestro, por supuesto. Y a todos los amasadores que tienen acá, porque es un grupo, es un grupo, acá se labura full. Y cuando hay que laburar, se labura bien. ¿Está abierto 24 horas? Los fines de semana sí, los días de semana se cierra, digamos, tipo 2 de la mañana para hacer una limpieza general. Claro. Y se vuelve a abrir a las 5. ¿Cuál es la que más sale? ¿La tradicional de Muzarela? Bueno, sale la Muzarela, después sale mucho la Calabresa, la Napolitana, eso es la que más sale. ¿Y cuántas sacamos por día? Bueno, calcular un turno de la mañana, 400. Sacando viernes, sábado, sacando esos días. Sacando los fines de semana. Un viernes y sábado, el doble. El lunes hasta el jueves. 300, 400, no bajan eso. Muchísimas. ¿Y cuántos años tiene la pizzería? Bueno, está abierto desde el año 47. Inclusive están los carteles iluminados, la reina de la pizzería del año 47. Viene del año 47. Bueno, es algo tradicional de Buenos Aires. Toda la gente que viene a Buenos Aires tiene que pasar por la pizzería de Isabel. ¿Cuánto le falta más o menos? Sí, a ver. ¿Vuelvo a poner la pizzería? Sí, como la pizzería. Esta va a ser la clásica, digamos. Sí, a ver. Muy bien. Voy, ¿eh? Ahora, lo mismo que antes. Cuidado con el juego, ¿eh? Vamos, vamos. Agarra, agarra la pala así y empújala. ¿Hasta dónde voy? ¿A dónde? ¿Ahí? Agarra para acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá los ojos. Ahí va. Todos los ojos de los que tengo atrás. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué linda. ¡Guau! ¿Tiene que volver a entrar o ya está para cortar? No, ya está. ¿Puede decir que alguien la va a querer probar esta? ¿La mía? Estoy metiendo dedos. Esa trampa, a ver. ¡Esa! ¿Y ahora la cortamos? Ni fuerza tengo para cortar. Un aftune en cada porción. ¿Quién es una de las mismas? ¿Quién es una de las mismas? ¿Quién sale de la mesa 8? ¿Mesa 8? Acá va. ¿Quién sale de la... Listo. Gracias. ¡Opleto, Valentina! Choque vos. Genio total. ¡Me encantó! Está buenísima. La mejor pizza de Buenos Aires está en Barimperio. ¡Suscríbete al canal! Plena noche porteña, estamos en el barrio de Labasto Y vamos a escuchar un poco de tango Llegamos al CAF, en donde están los Fernández Fierro que nos están esperando ¿Me acompañan? Hola, permiso, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué acá, cómo nace el lugar y por qué los Fernández Fierro? Fernández Fierro empezó a ponerle, es una orquesta típica La orquesta típica es una formación que tiene mínimo 3 bandoneones, 3 violines Cuando empezamos, allá hace 15 años, no existía esta formación Por muchas razones económicas, básicamente Y las orquestas eran como algo más institucional Son mucha cantidad de instrumentos y de músicos difíciles de sostener ¿Cuántos son en total? Y mirá, somos 4 bandoneones, 4 violines, viola, cello, contrabajo, piano, cantante Un montón Somos un montón Este lugar, el CAF, que es donde estamos ahora Nace de una inquietud nuestra Que de golpe dijimos, bueno, hasta la orquesta está tocando Pero no nos gustan los lugares de tango que ir a tocar Hagamos un lugar propio ¿Y me pueden contar para la gente que no sabe de música ¿Qué es lo que van a escuchar? Vas a escuchar un tango que nació, inspirado en la orquesta de Publiese Tiene como también una impronta que no es la del tango clásico Está, como se dice, atravesado por el rock Vas a ver algo que te puede llegar a parecer punk Pero es tango Y si yo te pido que me definas tu música en una palabra ¿Qué me dirías? En la palabra es difícil En una palabra cada uno Yo le pongo raíz Raíz me parece poesía pura para contar un poco de la música Me encantó ¿Cuál es algo más actual? Para mí música, una palabra es rebeldía ¿Qué día se presenta? Nos presentamos todos los miércoles del año Y dos sábados por mes Que serían los segundos y cuartos sábados del mes Durante todo el año, sin parar Almagro Barrio tanguero si los hay Llegamos a un lugar que se llama La Catedral Un lugar mágico Acá me dijeron que no hay manera de que no termines bailando ¿Me acompañan a ver qué pasa? ¿Cuánto hace que está este lugar? Hace 18 años empezó la Catedral C en el 98 ¿Y quién puede venir? ¿Hay que saber bailar para venir? No, no es necesario Este lugar es muy natural de tango No es lo que es así hecho para el turista Si bien los turistas vienen, vienen muchos Pero es un lugar de popular De precios populares también De todas las entradas, consumiciones, las clases Y todas las edades y también todos los géneros Si viene una persona, toma su primera clase como principiante Y después los profesores te van llevando a cada nivel ¿Se puede tomar algo? Se puede venir a tomar algo, a comer también Todo, cocina vegetariana Porque dos de los fundadores de acá somos vegetarianos Ah, pequeño detalle Mirá que cool El lugar es increíble Tiene toda una barra atrás Sí, y también hay un par de espacios más Tienen un poco más de esto En donde dan clases y otras cosas Y también hay una especie de galería de arte Ah, qué lindo De este otro lado ¿Alguno me invitará a bailar? Sí, también Acá siempre A ver si algún profe se la fue y quiere bailar un ratito ¿Qué le recomendarías a la gente del resto del país para que venga a Buenos Aires a hacer qué? Bueno, la parte de la Oblisco El Congreso Y al teatro, por ejemplo Al cine Hay museos por todos lados La Recoleta La Costanera Pasear por los bosques de Palermo También recorrer Puerto Madero Palermo Y que vaya a una gancha de fútbol seguro Podés ir a Núñez Podés ir a La Boca Puntual Sería un error Vení acá, tenés de todo Centro Cultural Recoleta Plena noche por Tenia Estamos yendo a ver uno de los shows Que para mí No te podés perder Si estás en Buenos Aires Fuerza Bruta ¿Cómo nace Fuerza Bruta? Bueno, mirá Fuerza Bruta nace de un desprendimiento de una compañía anterior que se llamaba De La Guarda De La Guarda es una compañía que estrenamos en el año 93 Es una compañía que surge de otra compañía anterior que se llamaba La Organización Negra O sea, ya venimos como... esta es la tercera generación Después, este... La Organización Negra como entramos en un proyecto de otro tipo de experimentación teatral Nos terminamos separando, ¿no? ¿Cómo va en la vida? Ahí acabamos De La Guarda Y ahí con chicas Total La Organización Negra era solamente varones Bueno, acá entraron las niñas Acá entraron las chicas ¿Se sabe a crímicos? ¿Está más? Está buenísima ¿Cómo describirían Fuerza Bruta en una sola palabra para la gente que no lo vio? Adrenalina Adrenalina Pura Y explosión de sentidos Pero adrenalina es una buena porque también la locura es adrenalínica También, ¿no? Una licuadora donde hay muchos sentimientos y... Y donde pasan cosas Y te pasa de todo No te pasa solo... Licuadora ¿Vivís? ¿Licuadora? Sí, licuadora 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 de adrenalina podría ser Bueno, y ahí De La Guarda empezó a crecer Empezó a crecer Mucho festival Mucho gira Hasta que tuvimos la oportunidad de presentarnos en Nueva York Y nos propusieron hacer Digamos, como dejar el show en forma permanente Son del grupo que viajó alguna porque ahora Fuerza Bruta tiene como muchos en otros ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y cómo es para ustedes estar de gira y a veces en Buenos Aires? Estar de gira Es la mejor No, en realidad desde que entramos fue más o menos esta impronta de Grupo Viajero Y hay como una energía con esto que está buenísima Se abre otra cosa tuya de cómo relacionarte con tus compañeros, con los demás A veces no hablas el mismo idioma que la gente que está Es como bastante intenso y a la vez re lindo, de mucho crecimiento No solamente como artista, sino como persona Tuvimos una compañía que se instaló en Nueva York Y estuvo funcionando desde, ponerle el 98 hasta el 2004 Un montón de tiempo Mucho Y eso nos abrió, era nuestra vidriera mundial Y bueno, después empezó un poco a pasar esto que la necesidad de experimentar, de probar cosas nuevas No había como una idea en común de hacer algo juntos Hasta que bueno, decidimos Separación Separación nuevamente, ahí nace Fuerza Bruta ¿Me pueden contar un poquito del show para el que nunca lo vio, para el que nunca vino? Fuerza Bruta es un show donde lo que es interesante es que el espectador está parado, está de pie Y se va moviendo por las salas, porque las escenas también se van moviendo y rotando No es que está solo en un lugar y es fijo como en el teatro tradicional, sino que rompe con eso De hecho, sin los espectadores no funciona No funciona No funciona directamente, es como una relación re íntima Como una de las comuniones, ¿no? Sí Entre las dos partes Seguimos usando lo aéreo, seguimos usando el teatro sin texto, sin hablar, sin contar nada Todo físico, toda expresión desde el cuerpo Pero Fuerza Bruta, en lugar de tracción a sangre, como era de la guarda, es tracción a máquinas ¿Y nace acá? Fuerza Bruta nació acá, en esta sala Las primeras cosas eran pruebas con invitados que traíamos gente, amigos, a ver qué pasaba Y después lo estrenamos oficialmente, algo más grande, en una carpa atrás de la Facultad de Derecho Eso fue 2005, eso fue nuestro estreno oficial ¿Cuál es el momento de más visita, digamos, a Fuerza Bruta? En Buenos Aires En Buenos Aires, el momento más fuerte por lejos es vacaciones inviernos Todos los años que estuvimos vacaciones inviernos Bueno, porque también vienen muchos turistas de afuera Es el circuito casi obligado, Fuerza Bruta Obligado Obligado ¿Se puede decir que Fuerza Bruta es una clave de Buenos Aires? Yo creo que sí, yo creo que formamos parte como de la movida cultural de Buenos Aires Que sí o sí tenés que ver Y especialmente cuando tenemos la oportunidad de estar en forma permanente Hay como un circuito que es bastante clásico, es el tango y nosotros Es esta evolución, es lo más, más, más antiguo y lo más, 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 más nuevo Exacto, tal cual Totalmente Fuerza Bruta